Bienvenidos a un nuevo video para Odejate. En este video te mostraré mis top 3 de páginas de inteligencia artificial que reparan o restauran fotos, ya sean fotos antiguas, que están en mal estado o también fotos actuales. Es por ese motivo que para que no te confliques descargando diferentes programas, te dejo mis top 3 de páginas de inteligencia artificial que reparan o restauran fotos. Comencemos. Top 1. Nero.com Antes de empezar, les hago recordar que todos los enlaces yo siempre les dejo en las descripciones del video. Bueno, retomemos. Una vez que ya nos encontramos dentro de Nero.com, ahora voy a irme a la parte superior y vemos que hay una opción que dice Nero AI. Lo voy a seleccionar y ahora que ya nos encontramos en su dashboard, podemos ver que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, aquí nos dice que puede crear fotos en movimientos, también puede restaurar fotos antiguas, arreglarlas o también colorear tus fotos que están en blanco y negro. Entonces, yo lo que voy a hacer es seleccionar la opción que dice restaurar fotos online. Le voy a dar clic y vemos que me llevó a otra pestaña. Algo que me pareció muy interesante de Nero.com es que no es necesario que iniciemos sesión o nos registremos. Todo lo podemos hacer online. Bueno, podemos observar que aquí tenemos un pequeño ejemplo donde está la foto desgastada. Vemos que no se ve prácticamente la foto nítida, tiene rasguños. En sí, la foto está en mal estado. Entonces, una vez que ya restaura la foto, se vería de esta manera, como pueden observar. Ese es el ejemplo que nos da Nero.com. Ahora vamos a hacerlo nosotros con nuestro ejemplo. La foto que yo he elegido es esta. Como podemos ver, esta foto está en mal estado, prácticamente está muy doblada, no se puede observar bien el rostro. Entonces, esta foto vamos a restaurarla. Voy a seleccionar la opción de subir imagen y le voy a dar a abrir. Ahora voy a seleccionar empezar y ya está trabajando. Entonces, aquí tenemos que esperar simplemente a que restaure la foto. Y listo, ya restauró la foto. Podemos observar en la primera mitad la foto original, la cual vemos que está un poco arrugada. La tinta ya prácticamente se ha desgastado. Y ahora vamos a ver la foto restaurada. Y miren cómo ha mejorado muchísimo la foto. Entonces, es una muy buena opción para diferentes fotos que tengan de su familia, de sus abuelitos, de todo lo que quieran. Bueno, una vez que ya me restauró la foto, ahora lo que voy a hacer es descargarla. Selecciono el botón de descargar y automáticamente ya se me descargó la imagen. Le voy a dar a abrir y aquí está mi imagen ya restaurada. Top 2. CapCut. CapCut es una de las inteligencias artificiales que colorea las imágenes y la cual es muy sencilla y rápida de utilizar. Ahora lo que yo voy a hacer es registrarme o en todo caso, iniciar sesión si ya tengo una cuenta. En este caso, voy a hacerlo desde el principio. Voy a registrarme, selecciono el botón de registrar y voy a registrarme por medio de Google. Le voy a seleccionar esa opción, continuar con Google. Una vez que ya has creado tu cuenta, nos va a aparecer un dashboard como de esta manera. Pero lo importante aquí es el menú que tenemos en la parte izquierda. Vamos a seleccionar la opción que dice herramientas mágicas y vamos a seleccionarlo. Y aquí tenemos muchas herramientas como por ejemplo de videos largos a cortos, eliminar fondo, también de texto a diseño y muchas herramientas más. Si bajas vas a encontrar más. Pero a nosotros la herramienta que nos interesa es la que dice restauración de fotos antiguas. Vamos a seleccionarla. Y antes de continuar, les hago recordar que no se olviden de darle like a este video y de suscribirse al canal para poder seguir creciendo. Bueno, continuemos. Y una vez que ya nos encontramos dentro, nos aparece un dashboard como este, el cual es muy sencillo de utilizar. Podemos observar que dice arrastrar y soltar el archivo aquí, es decir la imagen. O en todo caso, puedes seleccionar el botón de cargar. Lo que te parezca más sencillo a ti. Voy a darle clic en el botón de cargar y ahora vamos a seleccionar otra imagen. Por ejemplo, esta imagen voy a seleccionar abrir y vemos que ya está restaurándose la imagen, ya está trabajando en ello. Entonces solo tenemos que esperar a que se termine de completar. Y listo amigos, como ven ya restauró la foto, prácticamente la dejó como nueva. Esta viene a ser la foto original, no se ve todos esos daños que ha tenido la foto. Como ven, por los lados de la foto está un poco rota, un poco maltratada la foto. Y al momento de restaurarla con CapCut, prácticamente la ha dejado una foto nueva. Ojo que esto viene a ser la foto con el color original, es decir, con el color sepia. Pero algo muy interesante que tiene la inteligencia artificial CapCut, es que también le puede poner color a las fotos. Simplemente vamos a seleccionar la opción de color, el cual se encuentra en la parte derecha. Le voy a dar clic y vemos que ya le agregó el color a la foto. Prácticamente se ve como si fuera una foto actual. Básicamente se ve mucho mejor que la versión original que viene a ser en sepia. Y el resultado puede ser incluso mejor del que hemos visto anteriormente con nero. Eso ya es cuestión de gustos. Ahora lo importante aquí es que si tú quieres descargar esta foto o la foto anterior, es decir, en color sepia. Lo único que vas a hacer es darle clic a esta flechita que dice descargar. La voy a seleccionar y automáticamente se descarga la imagen. Puedes descargar la imagen con color o también la imagen en el color original. También selecciono la flechita de descargar y también la descarga. Como ven, todo es totalmente gratuito. Top 3. HotPot.i Esta es una inteligencia artificial que nos ofrece muchas herramientas. Como por ejemplo tenemos generador de imágenes, es decir, imágenes que sean en caricatura. También nos ofrece eliminar fondos, eliminar objetos, realzar los rostros y muchas funciones más. Si bajamos, aquí nos ofrece más funciones. Pero lo que nos interesa a lo que vinimos es a la función de restaurar imágenes dañadas. Lo voy a seleccionar esa función y vemos que me llevó a otra ventana. Ahora lo que vamos a hacer es subir la imagen. Antes de eso les voy a mostrar la imagen que quiero restaurar, que viene a ser esta foto, la cual también está un poco arrugada. Vemos que tiene líneas dentro de la foto. Entonces vamos a ver si lo puede restaurar esta inteligencia artificial de HotPot.i. Selecciono subir, ahora selecciono la imagen que ya les acabé de mostrar y voy a bajar. Pero antes voy a seleccionar este botoncito para que se active, tiene scrap. Y ahora selecciono el botón de restaurar. Y vamos a esperar unos segundos a que termine de trabajar y listo. Como ven, ya restauró la imagen. De lo que vemos aquí en la foto original, la cual se encuentra en la parte izquierda, podemos observar que tiene algunas líneas dentro de la imagen, dentro de la foto y también por los lados de la foto. Y en la foto ya restaurada, en la parte derecha, podemos observar que ya no tiene esas líneas. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es descargarlo. Vemos que me sale una opción que dice uso comercial y uso no comercial. Voy a seleccionar uso no comercial, descarga no comercial. Y vemos que ya lo descargó. Selecciono para ver la imagen y aquí está mi imagen ya restaurada. Y bueno amigos, estos son mis top 3 de páginas de inteligencia artificial que reparan fotos. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós. Adiós.